veanlo nada más está increíble normalmente hemos visto este toro hermoso que bonito animal vean nada más es un potrillo vean lo que precioso pon y ven el tamañito que tiene mi gente está chulada de todo lo que está aquí pero de verdad el gallo es hermoso vean nada más apenas le está creciendo nada más el tamaño está pesando como estamos mi gente hermosa pues que cree que ya andamos en carretera de nuevo vamos para ya capista morelos ya tiene dos o tres meses que no hemos ido verdad vamos a ver qué tal es el ganado vamos a ver hoy sí hoy sí les voy a grabar pollos porque en ese espacio de de morelos verdad si se puede si se puede grabar bien a los pollos así es que vigente hoy vamos a ver buen ganado y buenos pollos buenas aves vamos a ver qué encontramos si es que mi gente siga viendo el vídeo porque ya vamos para llegar a prisa morelos aunque ustedes vean que ya ya se ve bien clarito pues son las seis y cachito de la mañana ya ven que pues últimamente está amaneciendo muy muy temprano se hace de día muy temprano si es que vigentes sigan y sigan viendo el vídeo porque vamos arrancando saluditos pero mi gente pues seguimos en camino seguimos en camino para llegar a prisa morelos así es que pues vean nada más se ve muy bonita la mañana ya este pues al parecer los calores ya bajaron un poco verdad ahorita ya se siente fresca la mañana y eso que ya estamos aquí ya en de cierta manera en morelos no es el calor no se siente tan fuerte quizá porque esté un poquito nublado pero vamos a esperar más al ratito pero parece que los calores ya ya se dieron tantito así es que mi gente sigan viendo el vídeo porque apenas vamos a llegar a la plaza y van a ver que hoy sí hoy sí vamos a grabar de todo mi gente pues aquí adelantito ya llevan el primer toro jajaja este ganadero ya va para la plaza y ya lleva aquí el torito vean va aquí adelantito de nosotros va directamente para la cabeza morelos así es que pues creo que se va a poner bueno porque ya encontramos el primer torazo que estaba resbalando vean nada más qué bonito animal pues sigan viendo el vídeo mi gente porque hasta yo por no quitarme brinque el topecito saluditos saluditos de mi gente pues ya estamos aquí llegan en llegar a vista morelos ven nada más y aquí para adelante pues ya es literalmente llega piscina así es que vamos a ver qué tal está la asesina vamos a ver cómo están los animales vamos a ver quién más que más encontramos qué les parece bueno mi gente pues ya llegamos a yecapisla morelos chequen nada más cómo está todavía este pues están instalando algunos puestos pan es pan de que es pan casero pan casero con sabor naranja con mantequilla sabor naranja o sea tiene naranja no tiene esencia de naranja y tiene mantequilla mantequilla y pan refinado está muy rico gusta la prueba cuánto vale cada uno de 20 la pieza ya sea concha o de ajo colín tenemos pan integral y tenemos juguetes de queso de elote nata que esos alfamora juguetes de queso esto es a cómo son de 15 1 o 4 por 50 dame 2 de queso de estos vean mi gente pues aquí vamos a comprar unos pancitos nada más para no irnos con la barriga vacía y al ratito regresamos por estos yo creo que a ver o le van a gustar vamos a ver si podemos comprar algo de pan al ratito que les parece es lo primero que encontramos llegando a la plaza jajaja bueno mi gente pues ya estamos aquí en el capista morelos y nos compramos un par de pancitos de quesito bueno lo traigo todavía en la bolsa ahorita me lo voy a refinar con un atolito así es que mi gente pues ya estamos aquí en el capista morelos la plaza ganadera que se instala pues los días lunes mi gente así es que vénganse vénganse porque vamos vamos a ver animalitos saludos vean mi gente ya andamos aquí asaltando a la señora este con los panes no vamos a un atolito atole de que tiene a ver este a mí debe uno de avena para el señor un café y para mí atole de avena vean nada más aquí está un alfredo ya con su pan jajaja y vean yo aquí ya hasta le mordé al mío pues vean nada más aquí vamos a tomarnos un atolito antes de arrancar y créanme que estamos viendo buenos animales y créanme que va a estar padre es que mi gente siga viendo el vídeo y ya le mordé a mi pan real mi gente qué chulada de toro este es un torito suizo quieren 16 mil pesos por él la verdad está está barato este es el toro suizo agresivo pero no este es el mansito quieren ver por qué vean nada más este es mansito no es que no es agresivo es una chulada de animal que se deja acariciar vean nada más normalmente hemos visto toros suizos demasiado agresivo una chulada 16 mil pesantes quieren por él créanme que vale la pena una chulada de animales nada más le gusta que lo acaricien le gusta que le hagan cariñitos este es otra clase de suizo se me hace porque es muy calmado ver qué les parece 10 mil pesos creen que vale la pena chulada chulada de toritos pero mi gente qué chulada de toro está precioso este lo venden por kilo está a 55 el kilo vean nada más y está pesando que les gusta uno una media tonelada es lo que está pesando este animal veanlo nada más que precioso está chulada de toro vean nada más el portesote que tiene le preguntaba al señor si funcionaba para todo de reparo pero pues no este toro es para carne no es para todos los espectáculos que si tiene el porte si tiene el porte pero hay toros que no que no que no funcionan para el espectáculo este toro es para carne van nada más una chulada de animales está precioso 55 el kilo de este animal hermoso que les parece vean mi gente está chulada de toro limusín que está aquí tiene un año y medio quieren 32 mil pesos por él pero está hermoso el animal eh cuánto estará pesando como unos 550 por ahí verdad unos 550 más o menos vean nada más vean lo que chulo está un limusín precioso eh recuerden que estos animales son como los charol son pura carne pura chulada de animales vean nada más que les parece pues ya vieron ustedes y escucharon 32 mil pesos creenme que valen la pena cuando quieran un buen animal vénganse de capisla creenme que aquí van a encontrar buenos animales buenos animales buenos toros chulada chulada de animales que hay aquí en esta plaza ganadera vean nada más que animal tan hermoso vean mi gente está chulada de toro que está aquí tiene un color como si fuera sardo pero ya es este digamos es como no sé como que cruza trae este pero está hermoso eh vean nada más a estar pesando unos cerca de la media tonelada verdad más o menos vean nada más quiere 24 mil pesos por él pero la verdad el animal está precioso ven el colorcito recuerdan que en el vídeo de hace 8 o 15 días no recuerdo bien eh había uno que reparó pero tremendo y era parecido a este una chulada de animales créanme que los toros dan sorpresa eh los toros dan sorpresas increíbles ven ustedes tranquilos pero son unos toros bárbaros vean nada más que chulada de animal 24 mil pesos créanme que vale la pena este toro precioso mi gente miran mi gente este otro toro es una chulada quieren 25 mil pesos por él pero ven nada más el colorcito es un digamos una cruzita ya de sardo negro pero está precioso y véanlo nada más qué chulada cuánto está pesando como unos 550 44 54 50 está pesando este toro gana más qué bonito el porte y el color que tiene está bien cuidado ya está bueno este toro pues créanme dénse una vuelta ya capista van a encontrar buen ganado eh chulada de animales vean nada más este qué bárbaro bonito toro de 24 mil pesos precioso de este animal vean nada más qué bárbaro qué animal tan hermoso chulada qué les parece vean este otro toro precioso que está aquí 23 mil pesos ven el color atigrado que tiene muy bonito este está pesando unos 400 más o menos eh pero créanme que el animal está está súper bien una chulada bien despiertito vean los ojotes jajaja la verdad vale la pena un buen toro les digo que van a encontrar bastantes animales buenos normalmente siempre venimos con la idea de pues nada más de venir a dar la vuelta y acabamos llevándonos un borrego a veces unos pollos ya cuando andamos entrados en copas ya les he dicho no te das cuenta ya traes un toro amarrado en la defensa en la defensa del carro y ya cuando llegas a la casa y ese toro pues no te acuerdas ni a qué horas lo compraste pero ya lo traes vean nada más chulada de animales 23 mil pesos que hermoso todo lo vean la gente que chulada de torito es una preciosura quieren 20 mil pesos por él créanme que vale la pena está bien cuidadito hay buena línea buena línea es un charolito precioso ganó nada más qué bonito bonito todo en 20 mil pesos te escriben que vale la pena son dos toros o te les muestro el otro pero ven el portecito de este el color que tiene todo muy bien la verdad el animal está que empezando unos unos 400 kilitos y los está pesando la verdad vale la pena ya saben que estos toros como les mencionó varias veces son de carne carne literalmente carne el charol es para eso para la carne vean nada más que chulada de animal 20 mil pesos me voy a pasar del otro lado para que ustedes vean este el otro toro vean nada más aquí está el otro todo man que bonito está tiene un carácter medio pesadito no se ve tranquilo y ni agarrarlo porque puede aventar de patadas de igual manera quieren 20 mil pesos por él vean nada más qué bonito animal si todavía le falta paren para engordar toda bueno engordándolo sí va a pesar bastante y de hecho pues está tierno al mucho tendrá un año este todo vean nada más pues 20 mil pesos que les parece de un carácter un poquito fuerte pero bonito el animal créanme vean qué chulada qué chulada de toro en 20 mil pesos mi gente cualquiera de los dos ya nada más mi gente que toras o tal hermoso en el tamaño que tiene quieren 22 mil pesos por él créanme que no es caro el animal está muy bien a detener unos tres años y medio yo le calculo pero el animal está precioso vean el tamaño que tiene le preguntaba al señor si no lo han quedado para reparo para todo el espectáculo pero pues dice que no pero el torito se ve que tiene un portecito bonito para eso o sea tampoco quiere decir que porque tengan el porte sirvan para el espectáculo pero posiblemente este sí porque si se ve un poquito pues no muy agresivo pero sí 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 tiene como que un temperamento un poquito fuerte vean nada más que chula de igual que les parece vean nada más el porte sote que tiene 22 mil pesos créanme que la verdad está barato este todo lo vean lo nada más pues sí sí tiene el temperamento un poquito fuerte vean lo que chulada que chulada de todo lo de 22 mil pesos van nada más mi gente este braman precioso quieren 18 mil 500 por él ven ustedes la verdad animal está súper bien véanlo nada más el porte que tiene que precioso torete créanme que vale la pena ver nada más chulada de animal de 18 mil 500 créanme que está barato está barato hay que reconocerlo el animal está muy bien el porte la altura la calidad la raza preciosa de este animal 18 mil 500 créanme que es un buen precio para este todo hermoso veanlo veanlo nada más veanlo nada más mi gente que chulada de animal 18 mil 500 pesotes vean mi gente que chulada de toro vean nada más cuánto está pesando como unos 4.50 ya casi llegando a la media tonelada vean nada más que precioso está la verdad el animal está bien cuidado quieren a 52 el kilo creo que está muy bien el precio muy muy bien el precio la verdad vale la pena este animal vean nada más el tamaño que tiene este animal a ver si alcanzan a verlo ahí si vean nada nada más que precioso la verdad vale la pena a 52 el kilo a 52 el kilo créanme que está súper bien tratamos de acercarnos a ver si no sea loca no creo veanlo que bonito la verdad está hermoso este animal que les parece chulada chulada de todo vean mi gente este es otro toro que traen aquí en la misma camioneta a 52 el kilo también pero este es un suizoamericano veanlo nada más qué chulada de animales me estoy aquí tapando del sol porque dije como amaneció nublado dijimos ya la libramos pero no ya empezó el sol rico pero nada más qué belleza de animal a 52 el kilo vean qué chulada este está pesando si ya la media tonelada un poquito más ancho que el otro pinto que vimos allá vean nada más que bárbaro animales hermosos encontramos aquí en la plaza mi gente chulada de todos qué les parece vean nada más este angus precioso mi gente está tiernito al mucho tiene ocho meses y el toro está pesando unos 350 kilos ya vean nada más qué precioso animal quieren 17 mil 500 vean nada más qué bárbaro qué animal tan hermoso recuerden que estos si los han llegado a utilizar para para el espectáculo pero son unos todos los grandes que de igual manera es todo lo de carne una preciosura de animal vean nada más que bárbaro chulada de torito angus mi gente de 17 mil 500 veanlo el portecito del toro está precioso está tierno como les digo tiene a lo mucho ocho meses ocho meses este torazo vean nada más que chulo 17 mil 500 un buen precio para este angus hermoso vean nada más mi gente este pues que vendría siendo un brahman pero ya viene cruzado que con charol no estamos hablando que este es un chambray precioso de 21 mil 21 mil pesos te vean nada más el porte del animal está increíble está precioso y barato en 21 mil pesos te veanlo con su carácter porque luego luego quiere reparar se me hace que saliste bueno para el reparo pero no te han probado y nada más aquí está otro pero está aquí agachado veanlo está aquí abajo déjenme ver si lo puedo agravar aquí está viendo chulada precioso precioso está de igual manera en 21 mil pesos vean aquí está su cuerpo grabamos la cabeza grabamos su cuerpo vean nada más 21 mil pesos y déjenme pasarme de este lado para que ustedes vean el el otro vean nada más aquí está vean lo que precioso animales chulada de animal 21 mil pesos cualquiera de los tres que están aquí en este en esta camioneta cuestan 21 mil pesos mi gente así es que pues la verdad hoy este lunes aquí en el capista los animales están baratos 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 la verdad 21 mil pesos créanme que pues bien los valen estos animales que preciosos están ver nada más nada más mi gente que chulada de toro suizo ya se vendió que bueno me da gusto me da gusto que los ganaderos logren sus ventas porque pues a eso venimos no a trabajar todos todos aquí nos ayudamos unos en la promoción otros en la venta pues en la comida y bueno pues somos parte de un gremio grande verdad en donde todos nos apoyamos para que pues todos logremos algo verdad y aquí gracias a dios ya se logró esta venta de este toro suizo hermoso veanlo nada más que barro chulada chulada de 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 toro veanlo un carácter fuerte porque ya saben que el toro suizo pues normalmente es así no todos porque ustedes ya vieron hace rato hace rato el toro suizo que estábamos agarrando hay una chulada de animal pero nada más este ya se vendió y me da gusto como les digo me da gusto que las ventas se hagan chulada de todos esos ya mi gente estos toros son dos pero el de este lado quieren 24 mil pesos nada más que chulada y la verdad está precioso este animal veanlo nada más está pesando cerca de la media tonelada cerca de la media tonelada listo para que se lo lleven y créanme que todavía puede dar más el toro todavía puede dar más 24 mil pesos a tratar y a tratar o sea como normalmente les digo siempre en las plazas cuando ustedes vengan pues aquí se vale no porque estamos en la plaza se llega a un trato con el ganadero y ustedes se van contentos con una buena venta bueno con una buena compra perdón y el ganadero se queda con una buena venta entonces pues de eso se trata de echarnos la mano todos y créanme que pues los animales están muy bien cuidados vean nada más en 24 mil pesos a tratar y créanme que está precioso el animal te voy a enseñar el otro el otro está en 20 pero de igual manera créanme que aquí pues pueden ustedes llegar y platicar con el ganadero todo se puede aquí los ganaderos son buenas personas vienen a la venta y ustedes pues traigan sus propuestas pero créanme que los animales están baratos aquí en de capista morelos el ganado es barato de no es caro nada más vean aquí está el otro que chulada de todo 20 mil pesos este a tratar y es como les digo la verdad los animales valen la pena este señor trae buenos buenos todos y bonitos animales ya nada más que bárbaro todos los hermosos y este pues 20 mil pesos a tratar como les digo aquí en la plaza todo se vale ustedes pueden llegar platicar con el ganadero llegar a un acuerdo y si logran este pues hacer el trato pues ustedes se van con un buen toro con un buen borrego un buen caballo y ellos gracias a ellos logran una venta más al día y van a más chulada de toro 20 mil pesantes a tratar créanme que este animal también vale 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 la pena realmente que chulada de torito suizo este es el segundo torito suizo que encontramos que es tranquilito véanlo la verdad del animal se deja tocar es tranquilito quieren 22 mil pesos por él y vean nada más qué bárbaro el animal está muy bien está enterito está bien cuidado vean nada más cuánto estará pesando como unos 450 418 kilos vean pues por ahí andábamos más o menos vean nada más el lomo que tiene el colorcito precioso del suizo vean nada más y véanlo aquí está pues ya saben aquí en la capista van a encontrar ganado barato y créanme que pura calidad de pura calidad y como les digo la mayoría de los suizos son bravos este no este es tranquilito véanlo chulada de torito vean nada más grande gente este torote precioso esto está bueno para el reparo porque me le acerqué y si se puso un poco locochón pero este todo está pesando unos 680 a 700 kilos más o menos yo le calculo que este ha de estar en unos 20 mil pesos porque hoy lunes aquí en de capista pues el ganado está barato en la verdad ya nada más que chula de animal como les digo si es un poquito arisco porque pues bueno no sé si lo ocupen para reparo pero de que está bueno para reparo está bueno vean nada más que chulada de toro pues digamos es una cruza de sardo negro pero está hermoso el animal vean nada más que bárbaro ese color precioso venga y que les digo está hermoso este animal vendo bravito ya escucharon ustedes si se nos aloca un poco pero pues yo siento que para carne ya está bueno pero de igual manera si lo calan para todos los espectáculos créanme que sí sí da el ancho de chulada de animales pero nada más está increíble ahora lo curioso es que yo me rimo bien bien yo me dé a rimo y el toro pues sí sí es agresivo pero bueno como les digo son los animales así cuando sirven para el espectáculo vean vean lo chulada de toro vean el tamañísimo que les parece para mi gente de aquí tenemos otro toro pinto de igual manera pues un poquito agresivo este también sirve para el reparo de para todo el espectáculo ganamos el porte no sé si ya los utilicen para espectáculo pero este está hermoso y de igual manera yo le calculo unos 20 mil pesos en la verdad no está el ganadero pero el animal está pesando media tonelada este está pesando media tonelada y vean lo que chulada de animal qué precioso está viendo nada más la verdad vale la pena un toro hermoso vigente así es que pues ya vieron hoy en el capista morelos hay buen ganado y barato y barato recuerden que todavía sobre el precio que les dan pues ustedes pueden llegar a tratar a tratar con el ganadero y llevarse un buen animal y ellos una buena venta de nada más qué valor que animal tan hermoso trato de agarrarlo pero pues si tiene el temperamento bravo y el temperamento fuerte este animal vean nada más chulada chulada de toro vean nada más que chulo toro vigente este está pesando cuánto media tonelada alrededor de 700 kilos vean nada más ahorita les muestro una cría de este toro vean nada más que chulada está cruzado cimental con holandés vean nada más vean que chula y es un toro largo un toro larguito déjenme paso de este lado quieren 38 mil pesos por él vean nada más que bárbaro que porte de animal tan hermoso cimental con holandés y vean llevar lo que todo tan enorme y tan hermoso vean un poquito delicado pero no pasa nada hermoso animal créanme que vale vale la pena verlo buena cruza el cimental con holandés y vean salió este toro precioso vean y ahorita les voy a enseñar una cría de él para que vean qué tal qué tal se la rifa este todo vean nada más que chula vean este otro toro precioso vean está chulito va a tener un año de edad no está el ganadero pero yo le calculo unos 15 mil pesos a este está pensando más o menos 350 kilos es un toro precioso veanlo nada más que bárbaro qué bonito animal como les digo a veces no están ganaderos porque se van a desayunar a lo mejor el toro ya se vendió oa lo mejor pues todavía está en venta pero yo le calculo unos 18 mil pesos entre 15 y 18 mil pesos a este animal qué les parece qué bonito pero la verdad vale la pena de nada a mi gente qué bonito torete charol yo creo que tiene un año apenas 23 mil 500 quieren por él vean nada más que barbara está pesando ya unos 450 kilos pero no está tiernito qué precioso está qué les parece 23 mil 500 créanme que el animal el animal vale la pena chulada de torito charol bueno qué les parece aquí se ve completito vean qué bonito animal la verdad hemos encontrado buenos toros aquí en yecapista morirós mi gente chulada chulada de animales pero nada más que chulada de becerro es un becerro tendrá como ocho meses a lo mucho más o menos 6 meses que te dieron de comer jajaja tiene seis meses es cimental con chambra y vean nada más que chulada y se le llama siempre ya vieron pues nada más de 15 mil 500 una chulada de becerrito de seis meses veanlo nada más está pesando que unos 120 kilos a 250 ya ahora sí me falló pero nada más está pesando 250 kilos dan que chulada de becerro vean buena calidad de animal vean lo que chulada 15 mil 500 pesos créanme que vale la pena chambra y con cimental es un simbra bonito el animal vean nada más el color precioso pues ya escucharon ustedes 15 mil 500 créanme que vale vale la pena este torito hermoso gran mi gente que chulada de becerros en este corral a 14 a 14 mil pesos el que ustedes quieran vean nada más que preciosos animales la verdad vale la pena este pinto me encantó que está precioso verlo Pues ya escucharon ustedes 14 mil pesos Un buen precio para cualquiera De estos toretes que están En este corral, mi gente, vean nada más Chulada, chulada De animales Vean nada más, mi gente, este par De toritos cebú Quieren 18 mil pesos a tratar Por cada uno, vean nada más Son bravitos, están buenos Para el reparo, estos Están buenos para el reparo Patean, bonito Brincan precioso, están tiernos Así es que, créanme que Estos cebús están Listos para llevárselos A las plazas ganaderas Donde Hay toros de espectáculo 18 mil pesos, créanme que vale la pena Este torito, déjenme arrimo A ver si no se pone muy loco, veanlo Veanlo, eh ¿Qué les parece? Veanlo Es lo que les digo, hay que tener mucho cuidado Son dos y los dos Son iguales Veanlos Ya empiezan a inquietarse Porque pues así son estos animales Patean Y patean bonito No puedo grabar el otro Porque está muy pegada a la camioneta A la otra camioneta Pero los dos toros son así De inquietos Veanlos nada más 18 mil pesitos cada uno Veanlos, veanlos, veanlos Es lo que les digo Están preciosos los animales Pero son bravitos Buenos para el reparo Así es que ya saben ustedes Aquí en Llega Vista Van a encontrar también Ganado para espectáculo 18 mil pesotes Con un buen precio Para cada uno de estos toros Vean mi gente Que bonita vacota Esta es una vaca brahman Preciosa Ha de estar con unos 14 mil pesos Más o menos esta chulada No está el ganadero Pero el animal está hermoso Vean Que bonita vaca Es una vaca como de segundo Tercer parto Más o menos Veanla Que preciosa está La verdad vale la pena El animal está increíble Chulada Chulada de vaca ¿Qué les parece? Pues ya Echándole un buen toro cebú Salen unos animales hermosos Unos becerrillos preciosos ¿Qué les parece? Pues ya le quedo unos 14 mil A esta chulada De vaca Vean mi gente Pues en este corral En donde ya vienen a dejar Los que ya se vendieron Hay una vaca preciosa De cerca de 800 kilos También hay un toro charol Que ahí como que la quiere pretender Ese toro está pesando también Unos 800 kilos Y hay otras dos vacas suizas O tres Tres vacas suizas Y un perro que se metió Entre Entre las vacas Y los toros Vean nada más Que chulada de animales Y por allá Están otros becerrillos Que de igual manera Ya se vendieron Y más hasta allá Hay otros toros Y bueno Pues ya saben ustedes Aquí Los traen ¿Verdad? Los traen Para guardarlos Cuando ya se vendieron Ya al ratito ya Ya viene el ganadero Y se los lleva Vean nada más Qué chulada de animales Déjenme acerco un poquito más Vean mi gente Pues ya me arrimé Un poquito más Vean nada más Qué vaca tan enorme Esta está pesando Cerca de los 800 kilos Igual que el toro charol Que está ahí Vean nada más Qué chulada de animales Vean Aquí va la vaca Vean nada más Qué preciosa está Y aquí pues lógicamente El semental Que no perdona Y anda ahí Pero vean Que todo charol Tan hermoso Está enorme Este animal Es impresionante Qué bonitos animales La verdad Valen la pena Vean nada más Qué torazo Y vean Por allá pues Andan unos Unas vaquillas suizas Preciosas Vean nada más Y por acá Pues parece que es un tolete Suizo echado Pero caray Me impresionó Ese Charol hermoso Está Grandísimo Y la vaca No se diga Bonitos animales Mi gente Encontramos aquí En Yecapista Morelos Y vean para allá Está la manada De los que ya se vendieron Chulada Chulada de animales Vean mi gente Qué bonita vaquita Charol Es una Vaquita de primer parto Quieren 19 mil pesos Por ella Vean qué chulada De animal Veanlo nada más Qué barba Ya me ando golpeando Aquí con la camioneta Por no fijarme Vean nada más Qué preciosa está La verdad Vale la pena Esta vaquilla Charol De primer parto Vean nada más 19 mil pesos 19 mil pesos La verdad La verdad Está barata Vean nada más Qué bárbaro Qué les parece Bonito animal Vale la pena Un poquito arisquita Pero Pues es Muy bonita 19 mil pesos Vean nada más Qué barba Qué vaca Tan preciosa Vean mi gente Este suizo precioso 16 mil 500 Vean nada más Está barato El animal es de primera Está bien cuidado Bien alimentado Vean nada más Chulada de torete Este torito Ha de tener unos Unos ocho meses Ocho meses No pasa de ocho meses Y vean nada más Qué bonito animal Qué precioso Animal El precio está cómodo Mi gente 16 mil 500 pesos Créanme que Vale la pena Este toro precioso Esa burrita Me llamó la atención Porque atrás Lleva A su burriquillo Me imagino Que venden La burrita Y el burriquillo Vean nada más Ahorita los vamos a encontrar Vamos a buscarlos Vean mi gente Lo que encontramos aquí Llegando luego luego A Yecapizla Esta chulada de pony Vean el tamañito que tiene Quieren 24 mil pesos Por ir Pero veanlo Tiene un añito de edad Sus pezuñitas Está curioso Pero está bien bonito Créanme que hay animales Que son una maravilla Me gusta muchísimo Está tierno Todavía tiene mucho que dar Tiene mucho que dar Pero está hermoso Este Este caballito Veanlo nada más Un pony precioso De un año Vean que chulada De animal 24 mil pesos Créanme que Vale la pena Esta preciosura Vean nada más Mi gente Este es un potrillo Veanlo que precioso Quieren 18 mil pesos Por él Vean nada más Que chulada El color del animal Está increíble Está precioso Es un potrillo Es garañón Está enterito Enterito 18 mil pesos Este a lo mucho Tendrá un año Una belleza De animal Veanlo nada más Que bárbaro Que precioso Está Está enterito El caballito Vean nada más El porte Que tiene un animal Hermoso Precioso está Pues que les parece 18 mil pesos Entonces créanme Que vale la pena Una chulada De otro Vean mi gente Esta yegua Está preciosa Está increíble Quieren 25 mil pesos Por ella Vean nada más Como les digo Con la montura Se ven impresionantes Estos animales Vean nada más Tiene una pequeña Manchita blanca Debajo de la De la ¿Qué es? ¿Cómo le llaman? Quijada De la papada Ahí en la trompa Pues en la parte de abajo Tiene una manchita blanca Pero está hermoso El animal 25 mil pesos Créanme que Vale la pena Tiene mucho Mucho que dar Y como les digo La montura Hacen que se vean Demasiado Demasiado elegantes Estos animales Vean nada más Que precioso Animal Una chulada 25 mil pesos Por esta yegua Preciosa Vean nada más Este otro caballo Está descansando Pero está hermoso Quieren 35 mil pesos Por él Es una chulada De animal Vean nada más El porte que tiene Está hermoso Bien cuidado Este señor Este Lo conocemos De hace mucho tiempo Siempre ha traído Buenos caballos Y buenas yeguas A él Le grabamos Una ocasión Una mula Enana Pero bonita Una chulada De animal Este señor Siempre se ha preocupado Por traer Buenos animales Por este caballo Quieren 35 mil pesos Una chulada De animal Vean nada más Que preciosa Está Vean mi gente Esta yegua Que preciosa Está Una chulada De animal Es increíble Que preciosa Está Quieren 27 mil pesos Por ella Veanla nada más Que les parece Un animal hermoso Vean como brilla Su pelaje A lo mucho Tendrá dos añitos Este animal Pero veanla nada más Le voy a acercar Un poquitito más Y vean Que chulada Que bonito animal Vean nada más El porte que tiene El color Su pelaje Como brilla Que preciosa Potranca Hermosa yegua Hermosa yegua De 27 mil pesos Vean nada más Que bárbaro Que bonita está Vean Preciosa Vean nada más Mi gente Que chulo caballo ¿Cuánto de edad tiene? 5 años 5 añitos Vean Está entero Quieren 16 mil pesos Por él Vean nada más Se ve bonito Con la montura Y créanme Que el color está Padre ¿Cómo le llaman Este color? Vallo Vallo Pues vean nada más Este Vallo Un vallo precioso Vean nada más Chulada de animal Chulada de animal En 16 mil pesos Créanme que vale la pena Y está barato No está caro Vean nada más Que barato Que bonito caballo Ahí va Y va para arriba Va para arriba Va para arriba Ya se andaba cayendo la silla Vean nada más Ya se andaba cayendo la silla Y vean lo que viene Trabaja bonito Vean lo que chulada El mansito Vean lo Vean lo nada más Que chulada de animal Y está barato Créanme que el precio Está muy bien Está cómodo Ya le están Este Ajustando el pretal Para que no se caiga la silla Pero créanme que el animal Está hermoso Chulada 16 mil pesos Créanme que vale Vale la pena Este caballo Vean mi gente Esta mula Está preciosa Tiene 3 años Vean nada más Estos animales Como les he dicho Miles de veces Estos animales Son para trabajo Para trabajo pesado Normalmente meter Caballos a las laderas Pues no Porque el caballo No tiene tanta agilidad Como lo tienen estos Animales Ni la fuerza Las mulas Los machos Son animales de carga Verdad Que están acostumbrados A andar en laderas Tienen más Más este Facilidad De entrar a esos lugares Y la carga Pues que les digo 20 mil pesos Quieren por esta chulada Créanme que vale la pena Vean nada más Que hermosa mula Está preciosa La verdad Vale la pena Así es que ya saben Mi gente Cuando quieran Un buen caballo Una buena mula Pues vénganse De Capizla Van a encontrar Buenos animales Y créanme Con una Buena calidad Y un buen precio Vean nada más Ya encontramos Al muchacho de la burrita 6.500 La burrita Y su hijo 3.500 Vean nada más Que chulito Es un burrito Burrita Es burrita Ya encontró que comer Vean nada más ¿Cuánto tiene de nacida? 7 meses Vean nada más 7 meses Y esta es la mamá ¿Qué les parece? 6.500 Por esta chulada Vean nada más Anda ahí El jinete Arriba De la burrita Vean nada más Que bonitos animales Y créanme que Pues valen la pena 6.500 Y 3.500 Por él Por esta Por esta burrita Vean nada más Que preciosos animales Ya encontró que comer Así es que No pierde el tiempo Vean mi gente Que bonito pavorreal Se ve precioso Vean nada más El tamaño de la cola Apenas le está creciendo Pero les crece Impresionante Quieren 5.000 pesos Vean Está bebiendo agua Está bebiendo agua Veanlo Qué precioso pavorreal 5.000 pesos Quieren por él Y créanme que Valen Valen la pena Las aves En este Aquí en de Capista La verdad está barato 5.000 pesos Créanme que Es una chulada De pavorreal Macho Vean mi gente Estas son las gallinas gigantes Quieren 400 Por cada una La verdad Están baratas Recuerden que La gallina gigante Pues Suele tener Plumas en las patas Y son Gallinas enormes Estas están pequeñitas Todavía Están tiernitas Porque el gallo Híjole Crece increíble Las gallinas Un poquito más bajitas Que el gallo Pero vean nada más Chulada de gallinas gigantes 400 pesos Cada una Créanme que Valen la pena Y quieren ver otras más Pues Aquí están las otras Vean Vean nada más Aquí están otras 3 Preciosas están Qué les parece Mi gente Chulada de animalitos Aquí está el gallo 2.000 pesos El gallo Este es gallo Gigante Veanlo nada más Qué precioso Apenas Está en desarrollo Porque todavía no termina De crecer Pero de verdad El gallo está hermoso Veanlo nada más Se nos queda viendo Como diciendo Este qué quiere Qué preciosos Gallitos Chulada Pues ya Escucharon ustedes 2.000 pesos Este gallo gigante Veanlo nada más Y está tiernito Todavía no termina de crecer Ahí la lleva Vean mi gente Estos gallos Qué preciosos están Tienen 200 Por cada uno Están tiernitos Apenas Apenas van a agarrar Su paso Están tiernos todavía Van como a la mitad Todavía Todavía les falta Pero 200 pesos Pero 200 pesos Créanme que Estos gallitos Están preciosos Van para unos gallazos Vean nada más Vean nada más Qué chulada Qué chulada De gallos Y acá hay unas gallinitas Ponedoras Estas están en 140 Son gallinitas De primera apuesta Créanme que valen la pena Chulada Chulada de gallinitas Vean nada más Qué barato Pues ya vieron ustedes 140 Y 200 Estos Estos gallazos Vean mi gente Estas son gallinitas Lego Pero vean nada más Las patas Llama la atención Las patas De la gallina Lego Vean de qué tamaño Son Las garras Que tienen Vean nada más Estas gallinitas Ponen huevo blanco ¿Cuánto es lo que pide? ¿100 qué? 130 130 130 por cada una Vean nada más Qué chulada de gallinitas Lego Pero vean las patas Me llama la atención Las patas Cómo son Tienen unas garras Enormes Pero están hermosas La verdad Como les digo Estas gallinitas Ponen huevo blanco Pero Calma que valen la pena 130 pesitos Cada una Vean nada más Mi gente Estos gallitos Kikirikis Qué preciosos están Quieren 180 Por cada uno Pero vean Qué preciosos están Y les digo una cosa La gallina está arriba Aquí está la gallina De igual manera 180 pesos Pero la tienen aparte Porque estos No la perdonan Apenas entra la gallina Aquí Y no hombre ¿Para qué les digo? No la dejan en paz Estos gallitos Créanme que El huevo Del gallito De la gallina Perdón De la gallina Kikiriki Sabe delicioso Es un huevito pequeño Pero la yema Es amarilla Es como amarilla No sé cómo Muy muy rico Sabe delicioso El huevito De las gallinas Kikiriki Vean nada más Pues 180 pesitos El gallito Y 180 pesitos La gallinita Vean nada más Vean mi gente Este es un pavorreal Macho precioso De hombros negros Vean nada más Ustedes lo ven aquí Dentro de la caja No está esclavizado Simplemente está ahí Porque Bueno Para que no se No se lastimen Ni se maltrate Y vean nada más La cola Les voy a enseñar Su cola De este pavorreal Vean nada más Vean nada más Aquí está Vean nada más Esta es la cola De ese pavorreal Que tienen en la caja Está ahí Porque Pues para evitar Que se maltrate La cola De este pavorreal Tienen 8 mil pesos Por él Vean Aquí vamos Aquí vamos Entramos aquí A la caja Y vean nada más Que chulada De pavorreal Aquí está 8 mil pesos Créanme que Vale la pena Es un pavorreal Hermoso Vean mi gente Que bonitos gallos Negros Quieren 350 Por cada uno Vean que chulada Pues estos ya están Listos para Que se los lleven Mi gente Vean nada más Dos gallotes Preciosos 350 pesos Cada uno Créanme que vale la pena Este anda tomando Qué bonitos gallos Créanme que Pues no es difícil Encontrar gallo negro Pero cuando ustedes Lo vean Llévenselo Créanme que sabe Sabroso Yo ya lo he probado Y está increíble 350 pesos Un buen precio Para estos gallitos Hermosos Vean nada más Este kikiriki precioso Está en 400 Vean el cortecito Que tiene este gallito Son gallitos Pues de cierta manera De pelea Pero en pequeño Estos van al mini derbi Son como los Los este Los mini pig Con su casito Y todo Vean nada más Qué chulada Este es un gallito Kikiriki precioso Veanlo Qué fuerte Tan bonito Tiene Vean nada más Mi gente Aquí hay otros Tres Kikirikis preciosos 300 pesos Cada uno Pero veanlo Esto se ve Que seguido Se dan sus cocolazos Pero veanlos Qué preciosos están Son unos gallitos Hermosos Veanlos Andan como queriéndose escapar No sé qué quieren hacer Quieren echar pleito Por eso andan así 300 pesos Cada gallito Mi gente Qué les parece Vean nada más Mi gente No habíamos visto Nosotros Esta clase De pichones Son Pichón capuchino Vean nada más Su plumaje Va hacia arriba Rodeando su cabecita ¿Quieren este 6.50? 6.50 Vean a la parejita Vean nada más Qué bonitos Están Son pichones Capuchino Vean Qué bárbaro Qué bonitos Animalitos Qué bonitas Aves La verdad Vale la pena No habíamos visto De estos pichones 6.50 La parejita Pues ya saben Ustedes Aquí en Jecapitla Van a encontrar Esta chulada De aves Vean nada más Mi gente Estas son gallinitas Sedosas Son como peluche Están a 500 Cada una Vean nada más Qué chulada De gallinitas Vean nada más Plumas en las patas Pero son este Como peluchito Como pelito No exactamente Como pluma Es como pelito Son una chulada Están preciosas 500 pesos Cada una Vean nada más Qué aves Qué aves tan hermosas O tan hermosas Más bien Vean nada más Qué bonito Faisal Quieren 1100 pesos Por él Ya si se animan Hasta en 1000 pesos Dice el señor Vean nada más Es un Faisal precioso No se deja ver Anda como nervioso Porque pues Vio la cámara La verdad Ey guapo Ey Guapo Vean Déjenme ver Si Lo puedo grabar Más de acá Si se alcanza A ver un poquitito Si por ahí se ve Es un Faisal precioso 1100 pesitos Vean nada más Qué chulada Está hermosa Esta Vean Vean mi gente Qué precioso Guajolote Es un guajolotote Ya está listo 800 pesos Quieren poner Créanme que Aquí en Icapista Van a encontrar Buenas aves Y a un buen precio Increíble Vean nada más Qué guajolotote La verdad Me sorprendió 800 pesos Créanme que Está súper barato Le preguntaba al señor Que por qué tan barato Pues normalmente A veces baja un poco Pues No sé La gente que viene A las plazas De pronto hay mucha De pronto baja Pero a veces A veces los precios Los encontramos Muy baratos Aquí Tanto en el ganado Pesado Como en las aves Y vean nada más 800 pesos Esta chulada de guajolotes Vean nada más Está muy hermoso Está chulo Listo para que se lo lleven Sí ¿Qué les parece mi gente? Sí Vean nada más mi gente Aquí se venden plantas Estos son papayales ¿Verdad? Sí Estos son papayales Estos de acá Son aguacatales Y bueno Son ¿Qué? ¿Limones? Limón ¿Eh? Esta es mandarina Mandarina Ruda Esta es uva Vean nada más Hasta uva Se vende aquí Por acá tenemos Mandarina Mandarina Y Bueno Aquí es mispero Y vean Allá está el clásico Mangal Que todos buscamos ¿Eh? Mango petacón Chulada de mangal Ya tiene Pues dos manguitos Uno ya Que se le cayó Y el otro Lo tiene colgando todavía Vean nada más Y todo esto Encontramos aquí En Llega Pistla Morelos Mi gente Cuando quieran venir Pues vénganse Porque van a encontrar De todo De todo aquí Vean mi gente Aquí en este corral Siempre han traído Buenos borregos dorper Vean que chulada Este de acá Seis y medio Este grande Y los más pequeños Ya dos y medio Pero pura calidad Buenos borregos dorper Vean nada más Que chulada Hay varios Aquí este ganadero Siempre ha traído Buenos animales Vean nada más Pues ahorita están descansando Algunos Otros están por ahí Durmiendo Y bueno Que les digo Los demás pues andan Aquí dando lata Pero son una chulada De borregos dorper Vean nada más Que preciosos animales Vean nada más Vean nada más Vean nada más mi gente Estos borregos son Ramboyer con Colombia Vean nada más Quieren tres y medio Por cada uno Son una chulada De borregos La verdad valen la pena Vean De este lado Este si salió Con cuernos Veanlo Que bonito está Son cruzitas De Ramboyer con Colombia Pero la verdad Los animales Están muy bien Tres y medio Cada borrego Este si sacó Los cuernos Este le dio El más parecido Al Ramboyer Y el otro Más parecido Al Colombia Veanlo Que chulada De animales Pues ya escucharon Ustedes tres y medio Créanme que Valen la pena Estos borregos Vean mi gente Este chivote Que está aquí Un cementerio precioso Quieren cuatro y medio Me llama la atención Los cuernos Normalmente los chivos A veces tienen Los cuernos grandes Pero Nada más a lo largo Este los tiene como Curviados No sé No sé Ustedes díganme Como que raza Vendría siendo Este chivo Veanlo nada más Cuatro y medio Créanme que vale la pena Es un chivo precioso Vean nada más Y bueno Aparte del chivo Pues hay Borreguitas Dorper Y borregos Dorper Este que ya casi Me sacaba un ojo Este en cuanto está Este Dorper En 3.800 En 3.800 Este semental Dorper Veanlo que precioso está Chulada de borrego Y chulada de chivo Y ahí hay otro chivo Acá hay otro chivo Ese en cuanto está Estoy pidiendo 3.600 3.600 Veanlo Este es otro chivito precioso 3.600 Veanlo nada más No sé Yo siempre veo a los chivos Que esa mirada Es como de muy romántica No dan ganas De comérselos Dan ganas De hacer amistad Con ellos Y echarse una copa Mejor ¿Qué les parece? 3.600 Chulada de chivo Que bonito animal Vean nada más Vean mi gente Que bonito Dorper Precioso Tienen 5.500 Por él Vean nada más El tamaño Está pesando Unos 80 kilitos Pero la verdad El semental está hermoso 5.500 Créanme que vale la pena Este Dorper Increíble Vean nada más Que valor Que borregazo Veanlo Y es mansito Ya lo agarré A este borregazo Y la verdad Es manso Vean nada más Por aquí está Esta chulada Veanlo Pues 5.500 Quieren por él Créanme que Este borregazo Vale la pena Chulada De borrego Vean mi gente Este borregote Cátar ¿Y cuánto está pesando? Como 95 Como 95 kilos ¿Y cuánto es lo que piden? 5.000 5.000 5.000 pesotes Vean nada más Que chulada De borrego Cátar Un saludo para Carlitos Desde Milpalta A ver Un saludo para Carlitos Que le gusta Un saludo para Carlitos Desde Milpalta Vean nada más ¿Dónde anda Carlitos? Vean nada más Mi gente 5.000 pesotes Este borrego Cátar De 95 kilos Chulada Chulada De borrego Vean nada más Que bárbaro Que borregote La verdad es un Animal hermoso Vean mi gente Que bonito Borrego Pero vean nada más El portesote Que tiene ¿Quieren? 3.000 por él Que chulo animal Este va para un Cemental hermoso Vean el tamaño Que tiene Pero la calidad Vean el Su lana Es una chulada De borrego 3.000 pesos Créanme que Vale la pena Me voy a acercar Allá a su A su A su carita Vean nada más Veanlo Se pone al brinco Pero está precioso Vean nada más El porte De borregote 3.000 pesos Créanme que Vale la pena Un cemental Hermoso Veanlo Nada más Vean mi gente Allá hay dos Dos chivos Borrego Preciosos 3.800 ¿Verdad? Por cada uno Y les voy a enseñar Uno de cuatro Está allá al fondo El de los cuernos Grandes Y vean Cuántos chivos Aquel negro ¿En cuánto está viejo? Aquel pinto 4.200 4.200 Vean nada más Se está jalando Ese chivo Negro Y vean cuántos Cuántos chivos Hay aquí Y borreguillos Pero aquí Lo que predomina más Son los chivos Chulada Ahí hay un blanco Ese blanco ¿En cuánto está? 3.500 Ese chivo Cemental Que está amarrado Ahí Y vean Pues hay varios chivos Hay varios chivos Hay borregos Catarina Hay Dor Pero bueno ¿Qué les digo? Y vean Este Anda haciendo Pues como que Sus berriches O O están marcando Su territorio Ah Se iba a echar Mira nada más Es un chivo limpio No se echa En cualquier lado Limpia el lugar Para poderse echar Veanlo nada más Este es de 3.800 Vean lo que precioso Está Chulada de chivo Y vean nada más Pues hay variedad Variedad Vean aquel El borde De los cuernos Grandes Cuatro Y aquel Aquel Negro No deja de trabajar Hace su chamba Como chivo semental Y veanlo nada más A mí no me molestes Dijo el chivo Y se levantó Queriéndolo Topear al otro Veanlo Qué bonitos animales Pues ya vieron ustedes Buenos precios Aquí en los chivos En este corral Lleno de animales Vean nada más Chulada De chivos Y buenos precios Mi gente ¿Qué les parece? Acá el cementer Anda bravo Anda bravo Vean nada más Mi gente Este chivo Qué bárbaro Está grandísimo Quieren cuatro y medio Me llamó la atención Los cuernos Vean qué gruesos Tienen estos cuernos Vean nada más Qué bárbaro Los cuernos Demasiado gruesos Es un chivo precioso Y es mansito Qué les parece Cuatro y medio Por esta chulada Vean nada más El tamaño Los cuernos Vean Los cuernos Son demasiado gruesos De este chivo Es una chulada De animal Vean nada más Cuatro y medio Créanme que vale la pena Ya sea para cemental O para Para unas 80 personas Para la barbacha Para la barbacha Unas 80 personas O como cemental Vean nada más Qué bárbaro Cuatro mil quinientos Un buen precio Para este chivo precioso Vean mi gente Este chivo que está aquí Quieren tres mil pesotes Y aquel Es un chivo alpino ¿Eh? Tres mil doscientos Se nos atravesó Esta borrega Dorper Pero vean el chivo alpino Qué precioso está Es un cemental Tres mil doscientos Vean Grandote este chivo Y este Tres mil pesitos Fíjame que los animales Están súper súper Hermosos Vean nada más Bueno mi gente Pues qué les parece Ya nos dimos Un pequeño recorrido Aquí en la plaza Canadera de Decapista Morelos La plaza que se instala Los días lunes Animales increíbles Ya vieron ustedes Los todos Qué bárbaros Esos caballos Esos potros Chivos Borregos Y bueno Gallinas y de todo Encontramos aquí Porque normalmente Les digo que aquí En Decapista Morelos Se vende de todo Y ahorita vamos a ver Un recorrido Por acá Por donde se vende La comida Pues no sé Vamos a ver Qué más encontramos Pero algo padre Mi gente Sigan viendo el video Porque tenemos mucho Que recorrer Y vénganse Porque vamos a ver Qué encontramos En el mercado Vean mi gente Ya llegó la señora Porque la estábamos Esperando de hace rato Ya llegó con las aguas Aquí En Decapista Morelos Recuerden que está entrando Aquí Directo a los baños Aquí pegadito Aquí la van a encontrar Pero hay variedad De agua Es una chulada De agua Vean mi gente Pues se vende Este Todo Pues el aditamento Para los caballos Vean nada más Qué les parece Aquí hay de todo ¿Qué les parece? De todo venden aquí Ustedes pueden venir Con confianza Y pues con la seguridad De que van a encontrar De todo De todo Vean nada más Las gorras Este Pues medicamento Vean por acá Vamos a meter por aquí Porque vamos a llegar Al área de la comida ¿Eh? Por aquí empieza El área de la comida Vean Se vende asesina Se vende La clásica asesina Esa no debe fallar Vean nada más El montón de sombreros Y todo Y bueno Ya saben Vean nada más Vean mi gente Y pues Por acá Están haciendo las tortillas Ya están Entrando de aquí La gente A la barbacoa ¿Verdad? Y bueno Como les digo La clásica Asesina No debe de faltar Vean nada más Está Lleno de gente Almorzando Unos este Pues Come guisados Otros Asesina Otros tamalitos Otros barbacoa Hay Hay de todo Aquí en Yecapitla Morido Mi gente Vean nada más Aquí andamos Entre Este Los puestos de comida ¿Qué ha pasado? A ver Es la que le mandábamos A la reina Isabel ¿Eh primo? ¿Le mandaban a la reina Isabel? A ver Vamos a probarle Vamos a ver ¿Qué tal está? Algo bueno Mi rey Mírala Ah caray Ven nada más Vamos a probar esto Y ven nada más Allá Ándale papito chulo Este Pruebala Pruebala papi Ven nada más Esto es Barbacoa Trujillo Ven nada más Y ya está lleno Ven nada más Se ve que es bueno Es bueno Vean nada más Ahí está Barbacoa De borrego Trujillo Por taco Por kilo Y delicioso consomé Vean nada más Que chulala Pues aquí todo el mundo Le entra Allá están haciendo Las tortillas Todo está hecho a mano Por allá están Las ollas de consomé Vean nada más La panita está buena ¿Qué mal está? Está bien buena Sabrosa Está sabrosa Pero ya saben ustedes Aquí en Barbacoa Trujillo Van a encontrar ustedes Una chulada Aquí vino el papa a comer Y se vean nada más Chulada Rico Y es un taco Yo sigo comiendo Una prueba que me hicieron Está deliciosa Es una pancita Rica Fíjame que está Increíble Vale la pena Vean Sabrosa ¿Qué tal está la barbacoa? Está sabrosa Esta pancita está riquísima Es pancita Y vean nada más Esto es Barbacoa Trujillo Mi gente Cuando quieran venir a Yagapista Morelos Vénganse A este lugar Porque van a probar La mejor barbacoa Créjenme Yo se los digo Ya la probé Y sí Está increíble Vean nada más Pura gente Chambiadora aquí Pura gente Trabajando Y ven Ahí está Barbacoa De borrego Trujillo Por taco Por kilo Y delicioso Con tortillas Hechas a mano ¿Qué les parece? Y también hacen banquetes Para eventos familiares Y sociales Vean nada más Y michotes de borrego Y de panza de res Vean nada más Pues ya vieron ustedes Mi gente Chulada del lugar Créjenme que vale la pena Vean nada más Cuando Vengan a Yagapista Vengan a Sabrosa De borrego Trujillo Créjenme que Les va a gustar bastante Vean mi gente Pues esto ya se va Esto es un pedido Que hicieron Ya se va toda la olla De la buena De la buena Ahí está Ya saben ustedes Mi gente Barbacoa Trujillo Síganme en el video Porque tenemos mucho Mucho que recorrer todavía A ver Vean mi gente Y seguimos Y seguimos Recorriendo Aquí la plaza Ganadera Pero ahorita estamos En el área de la comida Mi gente Vean nada más Hay barbacoas Hay Cecina Hay de todo Mi gente Vean nada más Pues esto es Yagapista Morelos Mi gente La plaza ganadera Que se instala Los días Lunes Bueno mi gente Pues que les pareció Este recorrido Aquí en Yagapista Morelos En la plaza ganadera Que se instala Los días lunes Créjenme que Buenos ganados Lo que me sorprendió más Fue ver los precios O escuchar Pues el precio Que daban los ganaderos Es increíble Muy barato El ganado Aquí en Yagapista Créanmelo Este Tanto de borregos Como de chivos No se diga Los toros Los caballos Un muy buen precio Para cada uno De esos animales hermosos Créanme que Pues ya tenía rato Que no veníamos A Yagapista Pero bueno mi gente Aquí andamos Echándole ganas Ya saben De un lado para otro Recorriendo este bonito país Así es que Pues sigan viendo el video Porque tenemos mucho Mucho que recorrer Todavía nos falta Muchísimo mi gente Bendiciones Gracias por irnos apoyando No olviden ayudarnos A llegar a los 100 mil Suscriptores Gracias de verdad Por ahí tienen el botón De gracias En la parte De abajito De los videos Lo que quieran Ustedes donar O poner un comentario Se les agradece mucho De verdad Y en tal caso Que no aparezca El botón de gracias De lado derecho Hay tres puntitos Por ahí los pueden apachurrar Y ahí va a salir El botón de gracias Para que ustedes puedan Poner sus comentarios Gracias de verdad Se les quiere mucho Bendiciones mi gente Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos En el siguiente video Saludos Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and me We're meant to be In the great outdoor Forever free Sometimes you need to go Take a step back Take a step back To see the truth Around you From a distance You can tell You and me We're meant to be In the great outdoors Forever free You and me You and me Meant to be Meant to be In the great outdoors Forever free You and me I am I am You and me